El proceso de distribución y venta de la canasta básica familiar presenta atrasos en la provincia de Granma, situación que ocasiona múltiples insatisfacciones al pueblo. En los últimos meses han existido dificultades en el arribo de muchos productos al país, a partir precisamente de la situación financiera que tiene nuestro país. Esto complejiza luego el traslado hasta las provincias y, por supuesto, hacia los almacenes de la EMPA, hacia las bodegas. Hemos insistido en un grupo de problemáticas que tenemos, que no las podemos ver ajenas, las propias limitaciones con la electricidad, con la disponibilidad de combustible, la disponibilidad de los medios de transporte que tenemos y la propia situación de los viales. Es preocupación de todos los implicados en la tarea de buscar soluciones con la mayor inmediatez. Transportistas, los compañeros que les corresponde traer los productos, dígase la EMPA, los demás suministradores, y en el caso de comercio de las bodegas están haciendo un esfuerzo para en el menor tiempo posible llevar los productos a las bodegas y que de manera ágil se les pueda vender a la población. Aseguran los suministradores que es la primera vez que se inicia un mes sin presencia de productos en las bodegas y algunas con atrasos del mes anterior. Quizás es primera vez en la historia que iniciamos un primer día del mes y que lo hacemos con una parte importante representativa de bodegas en las provincias en las cuales no tienen los productos arroz, no tienen el producto azúcar, y en algunas bodegas en las cuales todavía estamos debiendo un nivel de chícharo correspondiente a la canasta básica del mes de noviembre. Y se está haciendo un esfuerzo para en el menor tiempo posible trasladar los productos que nos están quedando pendientes para llevar a cabo una estrategia que les hemos llamado estrategia de presencia, es decir, poner en todas las bodegas al menos para iniciar 3 libras de arroz y 2 libras de azúcar por cada consumidor. Explica el coordinador de programas y objetivos del gobierno que se aplica una estrategia en correspondencia con la entrada de las mercancías. Para nosotros cumplir este empeño tenemos que trasladar a la provincia 400 toneladas de azúcar, que la estamos haciendo a más de 200 kilómetros de la provincia y tenemos que trasladar 200 toneladas de arroz. Precisamente hoy en la noche va a arribar una patana por el puerto de Niquero, la vamos a operar desde allá y eso nos va a facilitar en el menor tiempo posible completar la totalidad de la canasta básica a los municipios de la costa. Y en el caso de los municipios de la zona del cauto tenemos ya prácticamente todo el arroz. La situación crítica está en el azúcar, que sabemos que fue de lo que más inquietud generó en el mes de noviembre, que hubo una parte que la estuvimos entregando prácticamente en los últimos días del mes y ya tenemos en la provincia el aceite que se está distribuyendo, tenemos que seguir trabajando el chícharo, tanto el completamiento de noviembre como el completamiento del mes de diciembre. La sal ya está el producto en la provincia, hay que completar el café, el café, perdón, que son 84.6 toneladas que la vamos a ir recibiendo paulatinamente y se van a ir distribuyendo. Reconocemos lo tenso de la situación, lo que implica para cada una de las familias esa ayuda de la canasta básica familiar normada, que sabemos que con ella no se pueden solventar todas las necesidades del mes, pero es una ayuda y que sabemos que es mucho más complejo cuando nos pasa esto. Pero transmitirle que entre todos, bajo la conducción de nuestra secretaria en la provincia, el gobernador, todas las estructuras de gobierno, los factores implicados, los transportistas, los compañeros de comercio, vamos a hacer todo el esfuerzo para en el menor tiempo posible que llegue el producto a cada uno de los consumidores. El proceso de distribución también sufre los embates de la crisis económica mundial y la entrada de combustibles al país, lo cual ocasiona serias dificultades en su concreción. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.